Buenas, 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 buenas tardes ya. Estamos yendo camino a la difunta Correa. ¿Pueden creer? ¿Pueden creer que estamos de la Casa Delito? Nos desviamos por la Ruta 20 y vamos camino a conocer la emblema... ¿Qué te diría? Algo místico, algo... Una traición de acá de San Juan. Dicen que no podés pasar por San Juan sin venir a conocer el santuario de la difunta Correa. Y vamos con los chicos de México, los chicos de Piliallán, América. ¿A cuánto vamos, Gus? Vamos a unos 30 km por hora en la cuesta del... El Toro. El Toro, algo así. Algo así, para la cuesta del Toro. Y bueno, siguiendo a los chicos de Piliallán, América, que van despacito en el tup-tup, y es la primera vez que vamos lentos por otro. Es muy bueno eso. Cactus, venden cactus a la... Ay, miren a los que les gustan los cactus. Acá pueden venir. Bueno, este es el camino. El camino es un poco desiértico. Vamos a ir a conocer la historia de la disputa Correa. ¿Por qué? Hay que ir a el santuario y todas esas cosas. Que es algo de acá de Argentina y más de la tierra de San Juan. Así que vamos camino para allá. Es una bendición. Hemos encontrado chivito. Gustavo, ¿qué va a te crees? Otro auto abajo. Sí. ¿Qué crees? ¿Que podemos llevarnos uno? Ya, está con los dos perros. Con el perro. El perro está cuidando. El pastor alcanzó para los perros nomás. Lo alcanzó para el pastor. El perro está cuidando. El perro está cuidando. Ah, qué bonito. ¿Qué es eso? Mesa para quedarte. Comida. Cervecha. Oh, está en verano. No sé lo que debe ser. Birra, birra, birra. Para entrada. Hay duchas. ¿Hay duchas? De ir a venir a pegar nada. Mirá el perro, qué lindo. Ahí es la placita, Gustavo. Un poco donde es muy bonito. Acá rica, lo que hacía allá. No sé. ¿Sube tu auto ahí o no? No. Acá rica. Buenas, buenas ¿Cómo andan? Miren, estamos en la Difunta Correa Acá en San Juan, Argentina San Juan es una provincia de Argentina Que está este lugar que es de la Difunta Correa Mito, leyenda o realidad La historia de la Difunta Correa no solo ha trascendido en tiempo Sino también en espacio Ya que muchos años después de sucedido Su primer milagro, su historia ha llegado a rincones alejados La mítica Santa Popular Que en realidad no es santa Por no haber sido aceptada por la iglesia Reúne millones de devotos cada año en su altar de Vallecito San Juan Su nombre real era de Olinda Correa Y vivía con su pequeño hijo y su marido Clemente Busto En el pueblo de Angaco Provincia de San Juan La vida que llevaba junto al recién nacido Era tranquila y hermosa Según dicen Hasta que alrededor de 1840 Lo reclutaron a Busto, su esposo Para ir a pelear en el enfrentamiento de unitarios y federales De Olinda se negó a continuar una vida sin su marido Decidió preparar alforjas con dos chifles de agua y provisiones Cargar a su hijo y emprender viaje hacia el encuentro de Busto Algunas versiones dicen que no salió enseguida a su búsqueda Sino que lo hizo cuando fue avisada de que la vida de su esposo corría peligro Lo que sí es cierto es que la vida del pueblo en el que vivía También se vio forzada para escapar de un policía que la acechaba Una vez en camino se sumergió en los desiertos sanjuaninos En la zona de Vallecito Donde siguió la huella que dejaron aquellos a lo que estaba siguiendo Por lo que tenía marcado el sendero por el que debería ir Sin embargo, tras días de calor, caminata Y al terminarse lo que tenía para alimentarse e hidratarse Cayó tendida bajo la sombra de un algarrobo Donde finalmente falleció Al día siguiente Unos arrieros que estaban caminando por el lugar Se sintieron atraídos por el llanto de un bebé Y fueron a buscarlo Cuando llegaron al lugar encontraron al bebé Sobre de Olinda Y a la mujer sin señal de vida Su pequeño pudo mantenerse despierto Gracias a los pechos de su madre Que aún podían darle de comer Por lo que le mantuvo prendido a ello Según cuenta la historia Los arrieros enterraron a Correa bajo el árbol Y llevaron al niño del que nunca se supo con certeza su destino El milagro que la consagró sus fieles aseguran que el primer milagro Que la difunta Correa concedió fue el de dejar comida a su pequeño hijo Que pudo continuar alimentándose gracias a ella Mucho dice que cuando sintió que iba a morir Pidió un favor a alguna virgen Para que al menos permitiera al niño vivir Sin embargo Al tiempo de su muerte en el desierto Algo pasó que hizo que el mundo entero comenzaba a pedirle Seguido de la difunta Correa Como la bautizaron Elegieron altares en distintos puntos del país de la Argentina Y es común pasar por los santuarios Y ver grandes cantidades de botellas Estas generalmente tienen agua Para que nunca le falte el agua a la difunta ¡Qué gracias! ¿Dónde llegó viajar conmigo? ¿Creo que las botellas se las deja ahí? Sí ¿Y pero qué va a venir a buscar hasta acá? ¿Y yo? O allá arriba ¿Dónde estaban todos? Allá arriba ¿Sabes lo que hubiera sido fumarse a mi vieja acá adentro? ¡Oh! No estoy firmando Todo eso te voy a mandar a tu mamá ¿Sabes lo que es mi vieja hablando acá arriba? ¡Hola! Vos sos lo más lindo que yo ¡Yoko! ¡Ese chaboncito! ¡Ay qué lindo que es! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame esa pata! ¡Dame esa pata! ¡Dame esa pata! ¡Dame esa pata! Bueno, bueno ¿Listo? Listo, listo Mucho amor ¿Vamos? ¡Qué bonito! ¡Vamos! Vamos a ver que dónde va a dejar Gustavo Es decir que acá es ¿Te dejaste un 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 y voy a agradecer un 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 No está bueno Dulce de membrillo Y esto es Dulce de membrillo libre de gluten Son dulces de membrillo Patay, este es de la fruta de algarrobo Es un dulce Como una rapadura serán Misiones Mira el perrito ¿Cuál me llevo? Este, este Este chiquitito Ay, no, no, no Mira Gus Egea Mirá, Egea Ay, no, no, por favor Sí Vamos, si una cosa Buscamos una llama más arriba Ay, este lindo Esto es todo para el caballo Mire, para enfundar el caballo Qué hermoso Ay, qué belleza Demasiado lindo Ni para qué Ni para el piso Para hacer Mirá esto ¿Viste los cachorritos? ¿Viste los cachorritos? La perrita que tiene Tiene como 20 Pero están ¿Ah, sí? O sea, recién nacido Ahora veo Bueno, estamos en la parte De los baños Mirán, este cuadro Es muy lindo Los baños dicen que está Todo muy nuevo acá Estamos buscando Dónde vamos a pasar la noche Bien, las canillas Afuera Todo Sería el camino Muy limpio Muy bien Cuidados Y vamos a ver Si podemos acampar allá Que nos protege del viento Tiene Lo único que no tiene No veo Es enchufe No hay corrientes En ningún lado Para cargar Los celulares Y esas cosas Pero bueno Uno por ahí está acostumbrado A siempre conseguir electricidad Pero nos llamó la atención Que acá en un lugar Que sea tan concurrido No vengan a cargar La gente viene a pasar el día No tengan para cargar celulares Eso me parece Que estuvieron medio flojos No ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a entrar a conocer un poco Salimos de San Espedito Y estamos camino al Valle de la Luna Pero Encontramos este lugar que le dicen Luna Y va subiendo el carrito Vamos trepándola Mientras estoy Teo Miren donde puse a colgar la ropa Va subiendo, va subiendo Estamos en la provincia de San Juan Esta es la ruta 141 Figuraba Todo el paisaje que hay alrededor Que dice Valle fértil Dice que es lindo Y la rioja No tenemos que agarrar a Valle fértil Esta es una habitación de Francia Parece que es una habitación de Marsella ¿Sí? Tenemos que ir a Valle fértil Estos lugares son emblemáticos Porque totalmente he perdido Mirá Se dice Chacra de Maralles ¿Qué quiero decir que hay allá? Refuso ¿Qué dice ahí? No sé Mirá Maralles Acá como conseguí para comer No sé ¿Las bancas? Hola Hola Muy bien La verdad no sé dónde vamos a ir Pero Vamos a poner el 3x3 3x3 No, no tenemos 4x4 No, no tenemos 3x3 Nos faltó algo Vamos a ver Un avión que se entreyó Que no sé qué cosa No sé qué cosa Después le contamos bien Entonces vamos Salimos de la casa de Lito Buenas, 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 Gustavo ¿Cómo es? Yo soy un malo Buenas 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 tardes Salimos de la casa de Lito Hola, hola, gente Vaya, hola Te falta esa Bueno, pará Hola Buenas 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 Buenas